Estas son imágenes de archivo que corresponden al mes de septiembre del año 2020. Se trata de un informe periodístico emitido por un medio de alcance nacional, donde se aprecia a los integrantes de la delegación francesa que llegaron al Cusco para concretar el convenio de gobierno a gobierno que tenía por finalidad reiniciar la construcción del hospital Antonio Lorena. Luego de estar cinco años paralizada, la construcción del hospital Antonio Lorena al fin será concluida. Y es que un equipo técnico de Francia llegó hasta la ciudad imperial para iniciar las obras de culminación de dicho nosocomio. Para nosotros es un día muy importante porque llegamos con una delegación, tanto del equipo francés, cerca de 60 personas, así como del equipo del NINSA, del PRONIS. Hoy día se inicia con toda seriedad, se evalúa, se analiza, expedientes para implementar esta obra que ha quedado parada. Sin embargo, han pasado casi 10 meses desde ese entonces y hasta el momento no se conoce el nombre de la empresa y mucho menos el cronograma de ejecución de este importante proyecto, tal como señala el presidente de la Federación Médica de Cusco, Rodolfo Larota. Absolutamente información por vía oficial, sea esta, a través del gobernador regional o a través del Ministerio de Salud, no existe ninguna información, solamente la que usted ya ha manifestado, donde se dijo que en el mes de junio se iba a efectuar la procura internacional, la firma de contrato con esta empresa y el inicio de la obra. Hasta el momento absolutamente no hay nada. No hay, yo puedo asegurar de que en este momento no hay una empresa contratista, no hay esa procura internacional, no hay contratos, por lo tanto, creo que no hay fecha tampoco para el reinicio de la obra del hospital Antonio Loreto. Frente a esta preocupación y cuestionamientos del representante del gremio médico, el gobernador regional se vio obligado a declarar a los medios de comunicación para hacer un nuevo anuncio en el sentido de que el próximo 6 de julio llegarán los representantes del consorcio francés y del PRONIS para dar a conocer el cronograma oficial para la conclusión de este nosocomio paralizado desde hace más de cinco años. Últimamente me he comunicado con PRONIS y con el equipo francés, ya han mandado un documento por escrito el día lunes, el próximo lunes, 5, van a estar presentes acá para firmar el contrato a fin de empezar con el desmonte de áreas que están previstas dentro del proyecto para desmontar y en paralelo se está contratando la empresa para que pueda ya iniciar la construcción del hospital Lorena. Para el día martes 6 yo he solicitado una reunión del más alto nivel para que se pueda plantear al pueblo del Cusco todo el cronograma de trabajo, pero en concreto ya se inician obras en el hospital Antonio Lorena desde la próxima semana. En otro momento el gobernador reconoció que el retraso en este proceso obedecería al hecho de que solo una empresa se habría interesado en la conclusión del hospital Antonio Lorena. Que empiecen a revisar cuál es el cumplimiento de los proveedores. Por ejemplo acá el equipo francés había convocado a tres consorcios para que puedan presentar una propuesta. De ellos solo uno ha presentado y encima básicamente con costos demasiado elevados para la intervención y por ello hemos visto que es necesario afinar la estrategia y el día lunes y martes como digo se está dando cronogramas específicos, precisos, pero también con la señal de que ya se inician obras dentro del hospital. Respecto a la nueva visita que realizarán los representantes del consorcio francés y el PRONIS, el presidente de la Federación Médica dijo que están a la espera de anuncios concretos porque en el momento habría un retraso de cinco meses en el contrato que se hizo de gobierno a gobierno y de no ser así iniciarían acciones de protesta más adelante. Realmente estamos esperando qué nos dice el gobernador regional, qué dice el PRONIS este 6 de julio que ha anunciado con bombos y platillas el gobernador y en base a eso vamos a tomar ya las medidas necesarias porque realmente ya estamos cansados tanto del gobernador regional como también de la empresa francesa que lamentablemente no está mostrando capacidad. Son cinco meses de retraso en cuanto al cronograma que se ha establecido en ese contrato que se ha firmado de estado a estado y pues realmente llama la atención. Es como si estaría haciendo ya la obra o el proyecto o el expediente técnico para la terminación de esta obra. Recuérdese que ellos solamente están facilitando para contratar o para hacer posible que se contrate a la empresa que va a terminar y eso es lo que no se puede hacer y por lo cual pues nos da mucha extrañeza de que existan empresas como esta de Francia que no puedan viabilizar hasta ahora esta obra. Claro, al parecer el problema digamos o uno de los problemas que se presentan es que solo una empresa se habría interesado en este proyecto, en este reinicio de obra. Bueno, no tenemos conocimiento, reitero, ha habido anteriormente una publicación donde había hasta ocho empresas me parece que estaban interesadas en la terminación de esta obra y no sabemos el por qué no se da la buena prueba a esas empresas que se han interesado. Es realmente un poco decepcionante lo que está pasando alrededor de esta obra. Otra de las instituciones que expresó su preocupación por la demora en el reinicio de las obras del Hospital Lorena fue en la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República, cuyo representante señaló que a pesar de que los plazos del contrato de gobierno a gobierno están vigentes, existe un perjuicio para la población cusqueña que desde hace mucho tiempo espera que esta obra se haga realidad, más aún, en medio de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Lo que pasa es que hay que hacer los restos en esta parte. El gran perjuicio que habría o el daño que habría va más por el lado social. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas de contar con una institución de sanidad bastante importante aquí en nuestra región. Todavía los plazos están dentro del gran plazo. Ojo, están dentro del gran plazo. ¿Genera perjuicio económico? Todavía. Pero si hay un gran daño pues a la población que nos faltan camas, que nos faltan ambientes de salud. Y lamentablemente ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántos consejos? Definitivamente hay una gran responsabilidad administrativa en el sentido siguiente de que están demorándose. Pero, como lo vuelvo a repetir, todavía están dentro del gran plazo para poder ejecutar el proyecto. Esperemos que esto se supere cuando empiecen a ejecutar, pues digamos, ¿no? Trabajen día y noche, feriados, de tal manera de que fueran recuperar el tiempo perdido. Pero, nuevamente reitero, ¿cuántas personas se hubieran salvado? Y no solamente por el contrato gobierno-gobierno actualmente, sino desde que el mismo Lorena no se hubiera dejado así como está ahora, ¿no? Si hubiera hecho bien desde el inicio, creo yo que la mortalidad aquí en Cusco hubiera sido mínima, ¿no? Si bien es cierto que los plazos para la designación de la empresa, que tendrá a su cargo la conclusión del hospital Antonio Lorena, no se han vencido todavía, el gobierno regional de Cusco debe poner mayor empeño en sacar adelante este proyecto, por ser una exigencia de la población cusqueña, que desde hace más de cinco años, espera contar con una mejor infraestructura en materia de salud. Gracias por ver el video.